Este es el joven de 24 años que está ridiculizando a todos los gobiernos del mundo y evidenció la corrupción de la mismísima ONU, magnates y estrellas de Hollywood, y gobiernos africanos, de ser unos verdaderos inútiles e incompetentes para ayudar a las poblaciones más vulnerables del mundo, en especial al continente africano. Prepárate para una historia que cambiará tu perspectiva sobre el poder de la acción positiva. En el escenario mundial, donde los gobiernos y las instituciones han fallado, surge un héroe inesperado. Imagina a un hombre que desafía a todas las autoridades, desde los magnates hasta los líderes mundiales, y que revela la verdad oculta detrás de las promesas vacías. Este protagonista singular es Jimmy Donaldson, más conocido como Mr. Beast, un youtuber millonario de Estados Unidos que ha decidido dejar su huella en la historia de la humanidad. No es solo un creador de contenido, es un filántropo visionario que ha demostrado que cuando se quiere hacer el bien, se puede hacer, y hacerlo bien. La última hazaña de Mr. Beast, ha llevado la luz a la oscuridad que envolvía a la Organización Mundial de las Naciones Unidas y a los gobiernos africanos, señalándolos como ineficaces. Este creador de contenido ha dado un paso valiente, desafiando el estatus y dejando al descubierto a aquellos que se benefician de desangrar dinero sin ofrecer ayuda real. En un emocionante giro de los acontecimientos, Mr. Beast, ha destinado más de medio millón de dólares para construir 100 pozos de agua en África. ¿Cómo lo hizo? Utilizando financiamiento de empresas, asegurando que cada pozo sea 100% funcional. Pero la historia va más allá de la construcción de pozos, que es un relato de cambio de vida para miles de habitantes africanos. Desde Kenia hasta Zimbabue, Mr. Beast, ha transformado comunidades enteras, no solo proporcionando agua limpia, sino también instalando laboratorios de computadoras, proyectores y otras mejoras educativas. Su enfoque ingenioso ha demostrado que con un presupuesto limitado y un equipo relativamente pequeño, se pueden lograr cambios significativos en la vida de las personas. Pero, como en toda historia épica, surgen controversias. Mr. Beast, ha desafiado abiertamente a los poderosos, exponiendo sus políticas fallidas y su falta de compromiso con las comunidades africanas que llevan años pidiendo ayuda. Las críticas no tardaron en llegar, pero Mr. Beast, se mantiene firme en su misión de hacer el bien y utilizar su plataforma para inspirar a otros a seguir su ejemplo. A medida que el mundo se divide entre admiradores y críticos, una pregunta persiste, ¿Es Mr. Beast, un egocéntrico, o un verdadero visionario? Las teorías sobre su motivación, desde la lucha contra el cáncer hasta la conspiración de la clase alta del mundo, han dado lugar a debates apasionados. En un momento en que la acción habla más fuerte que las palabras, Mr. Beast, ha demostrado que el cambio positivo es posible. ¿Estás a favor de su noble causa? ¿O crees que las críticas de algunos son simplemente envidia? La historia de Mr. Beast, está lejos de haber terminado, y el mundo sigue esperando sus próximos actos de generosidad. Además, el famoso YouTuber ha manifestado abierta y públicamente que no le teme a las amenazas que está recibiendo y que hablan de una posible cancelación en todas sus plataformas digitales. Hemos llegado al final de este review, muchas gracias por su visita y su tiempo. Esto es, de todito news. No olvides suscribirte.